¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Por supuesto que los docentes en el marco de la quinta semana de paro continuo en la provincia de Buenos Aires no podemos aceptar que nos planteen que nos vayamos a tomar mate en el medio de un paro que necesitamos en apoyo a la lucha docente y justamente para que la lucha docente triunfe. Por eso hoy hemos salido los sutebas combativos a las distintas actividades y cortes y en ese punto también luego nos vamos a dirigir a la actividad que hay en el obelisco convocada por el ZUNA junto a otros sindicatos clasistas. Por eso nos parece fundamental hoy estar aquí en este corte. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál sería la respuesta Vidal ante su perrobatía de que ya hubo muchas reuniones y sin embargo no se resuelve el conflicto docente? Bueno, en primer lugar que es mentira que hubo muchas reuniones, pero lo que ha pasado es que Vidal ha hecho siempre, siempre la misma oferta. Nunca la han modificado y hemos rechazado los topes salariales. Entonces en ese sentido me parece fundamental decir que este conflicto es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mira, en Corea, como en todos los trabajadores del Estado Nacional, tenemos dos celdos por el piso absolutamente deteriorados por la inflación. En este momento todavía no tenemos abierta la paritaria y no llegamos con el aumento del año pasado, venimos hace varios años con el sueldo deteriorado y frente a la inflatización malopuente de este año es imposible llegar a 20 meses. Es una realidad de todo el Estado Nacional y es una realidad de todos los ciudadanos, pero tenemos ciencias técnicas, particulares estatales. Por eso hoy estamos acá varios organismos y técnicas junto con las ciencias sociales junto al resto del sindicato para apoyar más que hacer activo este paro, porque tampoco creemos que un paro de primero va a resolver la situación. La beneficia de la CFG, el proyecto de Conecto y comprimir las cosas con los trabajadores y el objetivo que hace es revisarnos en nuestra forma de actualización. Hoy en nuestro organismo prácticamente no hubo un despliegue trabajadores que ya venían a trabajar y los que vinieron vinieron a la lucha. ¿Y la adhesión del paro fue casi todo? Fue casi absoluta, sí. Además el despliegue represivo que han juntado para este corte fue asumido al punto tal que la cifra comía hace dos puertas del alucinativo de la armería. Un despliegue desotilante. Prácticamente un a uno, un gendarme con cada compañero y lo único que estamos haciendo es reclamar, haciendo activo el que pare, con una cantidad de reclamos que la ansiedad conoce y llegó a todos los que le escuchan. Nosotros estamos haciendo activo el paro, que en alguna empresa sindical quiso que sea un paro pasivo en la casa tomando bate. Nosotros estamos movilizando junto a centrales de la ciencia y la técnica, reclamos por la precarización laboral, contra la justa del sector y por las paritarias digamos, ¿no? ¿No tuvieron aperturas paritarias todavía? Sí, aperturas paritarias exactamente y por un salario digno. Específicamente nosotros de jóvenes científicos precarizados venimos haciendo una lucha contra la precarización que tenemos los becarios del CONICET y de diferentes sectores de la ciencia. Tuvimos una toma del Ministerio de Ciencia y Técnica durante diciembre y a raíz de eso estamos haciendo un reclamo por el ingreso de 500 compañeros a la planta del CONICET. Nosotros vamos a tener la semana que viene una gran movilización el 12 de abril para reclamar que el Gobierno cumpla con lo prometido en diciembre y que los 500 compañeros entre el CONICET y el RECIDO 20. Bueno, muchas gracias.